¡Suscríbete! 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 La pueden pedir al 097-08-9304 o en el momento del espectáculo, sí, allá al entrar, la pueden conseguir ahí. 21 horas en el teatro. ¿Escuchamos a Juan Vectores? Perfecto. Gracias, muchachos. Vamos a ver. Oh, sí. Así llegó el día con una sorpresa roca que nació con vos, que nació con vos. Linda, es el estigma de tu vida, tan terrenal como es divina, que tus manos de arena blanca la mata en mi piel de bruma. Y es que a veces me siento un poco más. Por no decirte quizás por vergüenza. Soy un afortunado, soy un afortunado por estar contigo, por estar contigo. Soy un afortunado, soy un afortunado por estar contigo. Soy un afortunado, soy un afortunado por estar contigo. Soy un afortunado, soy un afortunado por estar contigo. Y esta canción que ha recorrido las fronteras, los montes, las praderas, para llegar hasta vos. Él la escribió, un pedazo de tu tierra, que camina en suelas ajenas, por ser un poco mejor. No lo olvides, oh no, y es que a veces me siento un poco más, por no decirte risas, por vergüenza. Soy un afortunado, soy un afortunado, por estar contigo, por estar contigo. Gracias. 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 Gracias.